en calmar uy no se que paso Alex no se pudo detener obviamente porque venia con mucha velocidad y pues tambien el piso, la lluvia cruza travesol se fue en estructura no se si vamos a tener por ahi la repeticion y tambien los competidores tal vez si le podemos dar espacio a Eric si le podemos dejar que el doctor Frank haga su trabajo vamos a ver que se haga en un lado los competidores mientras el doctor siempre es bueno decirles que no ayuda que no estorbe y Jimen no nos escucharon cuando les estabamos mencionando y ahi sono la campana Jimena despues de que termino la competencia bueno no termino la competencia del equipo rojo tal vez no se dieron cuenta de lo que habia pasado y continuaron con el recorrido quizas no se dieron cuenta porque era un competidor que estaba fuera de la prueba al momento de entregar el relevo en automático arrancan los siguientes duro el golpe que se llevó tambien el competidor Eric Garcia no se si de repente tenemos en algunos en algunas de las diferentes tomas el momento en que ocurrio porque fue desprevenido incluso yo no me había percatado hasta que voltee a ver que vi algunos personajes que ya un poco se fue corriendo el publico un poco acelerando Alex que vi tambien el orificio que dejó en la pared y la atraveso se fue paso y vamos a esperar a ver bueno primero que se encuentre bien el capitano obviamente ahí esta la repeticion Pepe mira alla fue la llegada de Eric medio la tenemos y se va de paso hasta alla yo no se Alex si el esperaba quizas que fuera bueno ese es un banner pero tenemos una pared de que es de tabla roca yo creo que pensó quizas que se iba a detener como con la pared de tabla roca exacto y no se encontró con eso se encontró con con un alto que no le permitió tambien frenar ahi se nota que iba a frenar directamente a a la estructura pero no se esperó tambien que le iba a atravesar bueno ahi esta el acontecimiento de Eric Garcia vamos a entrar a ver que es lo que esta pasando que dice el doctor Frank y ahi esta todo bueno incluso nuestros compañeros nuestros jueces tambien eh que estan muy pendientes de lo sucedido no se pudo detener Eric la velocidad que traen desde el otro lado de los competidores y pues esta lluvia esta tormenta tambien eh que estuvo que esta acechando en esta noche pues esta complicando tambien eh el recorrido de esta competencia bueno por cierto Alex estaban preguntando indagando un poco del caso y no se si fue un desmayo que sucedio pero no estaba consciente al momento de comenzar a preguntarle que de como estaba entonces eso creo que bueno ahorita deja una situación un poco mas grave ahorita estan Pepe ya sus compañeros estan sus compañeros estan los jueces y el doctor Frank tratando de trasladarlo esperemos a ver y de verdad que Eric García se encuentre bien estos son los momentos bueno vamos a pedir vamos a despejar un poco el área imaginate Pepe se redujo el tiempo de competencia se recortó recorrido de la competencia porque eso llegaba hasta el otro lado y quizás lo menos inesperado de todo lo que podía pasar sucedió se vino de este lado lastimosamente pues por el momento vamos a esperar definitivamente que Eric se encuentre bien y eso es lo que más importa también en estos momentos bueno ahí tenemos las imágenes también de lo que sucedió el momento en el que Eric García también atraviesa el banner y se queda lo duro Alex es que probablemente lo que no note la gente o se pueda percatar un poco con esas imágenes es que luego del banner también del calle 7 de Saladora hay toda una estructura metálica y probablemente el competidor no solo la atravesó sino que llegó a chocar con alguna de ellas esperemos que esté bien ya Dr. Frank está controlando la situación Eric García es un competidor muy fuerte lo único que vamos a tener que averiguar es qué pasó con el competidor luego del golpe porque escuché no pudo confirmarlo hasta que estemos de palabra Dr. Frank que había perdido un poco la conciencia pero tendremos que esperar también cuál será luego el dictamen de Dr. Frank o si inmediatamente él se va a ir también para el centro asistencial con el competidor Eric García por el momento creo que vamos a mencionarle para la familia tranquilidad de la familia de Eric García y la gente del Congo pues que está estable el competidor ya lo están inmovilizando está en la camilla y próximamente vamos a tener el traslado incluso las compuertas también del foro de este del lado del set ya están abiertas esperando también el transporte para poder llevarse a Eric García bueno vamos a ver qué es lo que pasa ahí están sus compañeros ahí están los competidores obviamente también el Dr. Frank que es lo más también importante que esté ahí observando vamos a ver en estos momentos que va a ser trasladado Eric por lo menos a la parte de nuestro set interior porque pues ahí lo va a poder estar revisando el Dr. Frank ahí están ahí están ahí están sus compañeros ahí está la situación que se está dando en estos momentos y vamos a desalojar también toda la zona de competencia para que pueda ser trasladado ahí está la salida de Eric García en estos momentos con pues el accidente que se acaba de dar debería terminar hasta el fondo